que prestó servicios durante muchas temporadas también en primera división y en segunda. Aquí la tiene de nuevo Pity, en el centro de Pity al segundo palo. Vaya mano ha sacado ahí Pau López. Primera oportunidad clara del Granada ha sido Babin, el que remató de cabeza en el segundo poste ahí, ganando el salto.